No habrá marcha atrás, los casinos ya no gozarán de la protección del amparo. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad la minuta del proyecto de decreto por la que se expide la ley de amparo. Minuta que enviaron los senadores a la Cámara de Diputados y que regresaron con cambios mínimos al Senado, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política. Es una ley muy cotizada por parte de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte nos ha pedido que aprobemos ley de amparo. Es una ley que tiene cuatro años trabajándose aquí en el Senado de la República. Se fue como minuta a Cámara de Diputados, hicieron seis corrupciones muy pequeñitas. Aclaró que dicha ley no restringe ningún derecho particular, colectivo o empresarial, sino potencializa el control institucional que existe en el ámbito nacional e internacional de los derechos sociales. Se espera que este mismo miércoles sea aprobada por el Pleno y enviada al Ejecutivo para su inmediata publicación y entrada en vigor. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.